Ok. Vamos a abrir nuestro programa Markup. Aquí. Ok. Entonces, recordemos que tenemos que abrir el programa Markup como administrador, si es posible. Si no, lo abrimos de manera normal y nos vamos a la parte de archivo. Julio, buen día. Hola. Frena, hay un momento que no sé qué le pasó a mis archivos. Me esperas un segundito, que estoy tratando de abrirlo. Sí, sí. Voy a abrir el documento mientras, y aquí nos esperamos antes de la marcación. Si pueden ir abriéndolo, es el último documento de PRODE, el A4. Ese es el último documento. Este documento, digamos que ya no tiene tantos elementos como los demás. Es más que nada para mostrarles a ustedes la marcación de ecuaciones, que también es un elemento bastante común dentro de los artículos de investigación y algunos otros documentos. Sobre todo, por ejemplo, de revistas de economía, de revistas de computación, de matemáticas, de física, etc. Este, no sé, ¿cómo vamos, Damaris? ¿Sí pudiste abrirlo? Estoy bien, estoy esperando un segundín. Ok. Mira, no abre. ¿No abre tu Word o qué no abre? El archivo. Cuando le das enmarcación de este, ok. Ah, ok. Hay que abrir primero. Hay que habilitar los macros, recordemos, y habilitar la edición del documento. ¿Puedo usar el 4? Sí. En complementos se abrir. ¿Perdón? El 4. No, no, acá. Ya, ahora sí, ya. Ya estamos ahí, Julio. Ah, perfecto. Entonces, recordemos que tenemos que darle aquí a marcación de té de cielo. Y le damos en doc, en la etiqueta de doc que tenemos aquí, en la primera línea de etiquetas. Seleccionamos la revista, en este caso, recordemos que es problemas del desarrollo. Si ustedes teclean en el, bueno, ahora sí que teclean problemas de desarrollo. O pro, ya los manda como a la letra donde está la revista. Aquí se me quedaron los datos que hemos estado usando. El volumen es el 52. El número y sueno es el 205. En date ISO es 2021, 0600. Y en month season es abril, junio. En inglés, las tres primeras letras. Como la tenemos aquí, April, June. La primera página de este documento va a ser la 54 en first page. Last page vamos a poner 65. El orden sería el 4. Y el conteo de páginas. En este caso son 12 páginas. Sí. Vamos a elegir el tipo de documento. Este artículo tiene por nombre información, pero tiene la estructura de un documento, de un artículo de investigación. Vamos a seleccionar artículo de investigación, por favor. En español se queda como idioma. Y la versión que estamos utilizando ahorita del esquema de metadatos de cielo es la 1.9. Me refiero a donde dice SPS version o versión. La 1.9. En art date, recordemos que vamos a colocar la fecha del día de hoy. 2021.08.16. Y ya con esto ya tenemos los datos completados. Y le damos OK. Le ponemos que sí estamos de acuerdo con el modelo. Y automáticamente nos debe de reconocer algunos elementos. El DOI. El título de la sección. El título en español. El título en inglés. Aquí debe de decir N. El valor del atributo idioma. Debe de decir N. Refiriéndose a inglés. Fernando. López Vera es el autor de este artículo. Fernando debe de ir dentro de First Name. Y Sur Name López Vera. De esta manera. Aquí tenemos que ya nos identificó. O nos está haciendo el vínculo con la afiliación 1. Debemos de revisar eso. Y bueno, hasta este momento no habíamos tenido creo que un ejemplo sobre un autor que contara con el ORSID. En algunos casos el ORSID también lo colocan en la afiliación o en algún resumen curricular que describa la trayectoria del autor. Pero en este caso lo tenemos aquí al lado. Y aquí es donde nosotros lo debemos de tener. Si nosotros lo tenemos en otro lado, podemos copiarlo para marcarlo aquí dentro del autor. Debe de ir dentro de la etiqueta de autor este dato de ORSID. El ORSID es un número de identificación, digamos que único, en el que se evita la repetición o la confusión de autores. Es una base de datos, no sé si ya la conozcan, pero es bueno, es una base de datos que agrupa este tipo de identificadores. En donde uno como autor puede dar de alta de manera gratuita su propio número de identificación. O ya si contratan algún plan institucional, pues también pueden hacer uso de ese número. Sí, entonces vamos a seleccionar todo el número ORSID. Así como lo tenía seleccionado y nos vamos a ir a la pestaña de autor. A la... Bueno, estamos dentro de la etiqueta de autor. Entonces tenemos que derivarnos hacia abajo con la etiqueta de autor. Vamos a seleccionar hasta el lado derecho de la segunda línea de etiquetas una etiqueta que se llama AutorID. O AutorID. Aquí, cuando seleccionamos, nos va a desplegar esta ventana en donde nosotros podemos seleccionar varios tipos de identificadores, de autores. En este caso, pues vamos a seleccionar ORSID. Le damos OK. Y listo. En realidad no es tanto problema el etiquetar este dato. Entonces ya podemos continuar con la identificación de nuestras... Bueno, de nuestra afiliación y la institución y subentidades que pudieran pertenecer a esta institución. Vamos a seleccionar Universidad Autónoma de Madrid primero. Nos vamos a ir un nivel hacia arriba de la segunda línea de etiquetas. Por favor, y nos vamos acá a donde dice NORMAP. Vamos a derivarnos hacia abajo para seleccionar las subetiquetas de NORMAP. Ya aquí dentro de NORMAP vamos a seleccionar ORGNAME para marcar nuestra institución principal. Seleccionamos Instituto de Geología y Geoquímica y lo marcamos con ORGDIV1. Recordemos que tenemos hasta dos subentidades o dos... La posibilidad de marcar dos subentidades que pertenezcan a la organización principal. En este caso nada más tenemos una. El Instituto de Geología y Geoquímica es ORGDIV1. Universidad Autónoma de Madrid, ORGNAME. Madrid. Seleccionamos Madrid y sería City. España. Country. De esta manera. Y ahora vamos a proceder a normalizar nuestra institución. Recordemos, ponemos el cursor dentro de la etiqueta NORMAP que está en verde acá. Y le damos en editar con el lápiz en la barra de íconos. Aquí ya tenemos como ID AFF1, lo cual es correcto. Pero ahora tenemos que seleccionar el país. El país es España, pero este listado está en inglés. Entonces tenemos que buscar Spain. Empezando con S. Entonces si ustedes teclean SP, los manda directo a Spain. En el teclado. Seleccionamos esa opción y en ORGNAME ya tenemos ubicada aquí la universidad. Entonces procedemos a darle find para encontrar el nombre normalizado de esta institución. Le damos a aceptar. Y seleccionamos en la pestaña de abajo la única opción. Universidad Autónoma de Madrid, Spain. Entonces le damos OK y listo. De esta manera aquí se va a colocar el nombre normalizado de nuestra institución. El país y la abreviatura del país también. Ahora vamos a proceder a la marcación del resumen. Seleccionamos, recordemos. Sí. Julio. Me voy a atrasar un poco. Porque yo no había desactivado el antivirus con el ID que me envían la gente de TEI. Y me cerró el marco. Entonces yo lo voy a... O no sé si me puede esperar o lo puede seguir. Y entonces yo luego continúo. OK. Pues si quieres, no sé cuánto vayas a tardar. Bueno, le voy a abrir de nuevo ahora. A ver. Si es ahorita, te esperamos. OK. Julio. ¿Qué? Sí. Esto. Me salté un paso y bueno, voy a aprovechar que Gali está con su cosa también. El instituto, primero era la Universidad Autónoma de Madrid. Es decir, el orname. Pero lo estoy buscando en qué nivel está y no lo encuentro. Bueno, tenemos que ir a la etiqueta que dice norma. Hay que procurar subirnos todos los niveles hasta que ya no podamos subir más. Que ya no haya flechitas hacia arriba. Y aquí, en la etiqueta norma, descendemos un nivel. Del lado derecho de norma hay una flechita hacia abajo. Descendemos ese nivel y aquí debemos de encontrar orname. La segunda línea de etiquetas. Julio, si en el caso pues que uno, vamos a suponer, Cielo Panamá, hace la evaluación de la revista, bajo los criterios editoriales que vamos a trabajar. Seguí puestado de lento. Para que aparezca en el listado, Brasil la tiene que autorizar, ¿verdad? Sí, sí, primeramente ellos son los que evalúan la colección y ya, este, posteriormente ya pueden, este, ustedes, pues retomar su listado de revistas que vayan incorporando y así, este, es como se manejaría. Ya, porque en esa, en esa parte uno no, no, no tiene, por decirlo así, autonomía, pues. Es que, respecto, ¿te refieres a la, a la evaluación de las revistas de Panamá que ustedes van a ingresar a Cielo? Ajá, nosotros, la, acá Cielo Panamá la evalúa, pero para, para que aparezca en el listado allí, como para, apareció la revista que estamos trabajando, problema, eh, de México, Sociales Médicos, eh, eh, tiene que aparecer en esa lista para nosotros poder, entonces, hacer todo ese trabajo, ¿no? Ajá, eh, eh, ustedes, eh, someten a evaluación a las revistas con criterios Cielo y criterios de Panamá. Ustedes definen qué revista va a ingresar y entonces ustedes la van a ingresar a, al sistema. Sin embargo, lo que está faltando, entiendo yo ahorita, es el, el, la herramienta en donde ustedes van a ingresar a esa revista. Recuerden que en la sesión inicial, eh, vimos, Marta nos presentó el Cielo Manager que nosotros tenemos. Ajá. O sea, nosotros, una vez que, que la revista aprueba, eh, los, eh, los criterios que, que le ponemos para ingresar, la revista la damos de alta nosotros a través de esa herramienta y ya que la damos de alta nosotros, en, en algún momento está disponible en este programa, en el listado de revistas. O sea, ahí no tiene que ver Brasil. Lo que sí tiene que ver Brasil es que nos dé la herramienta para gestionar ese título en la. Ya, ok. Ajá, yo entiendo que, por ejemplo, ustedes podrían tener ahorita una revista ya lista. Dicen, no, esta revista, este, ya, a, a prueba para los criterios a, a Cielo. Sin embargo, dicen, bueno, ahora, ¿cómo ingreso a la revista para que yo pueda empezar a marcarla? Ajá. Entonces, esa, esa pregunta, nosotros tenemos esa herramienta, Cielo Manager. Esa pregunta, supongo yo que, que en el, en lo que están viendo con la, con Cielo Brasil para, para tener, eh, eh, cuenta de ingreso de títulos, eso lo, lo van a ver con ellos, pero solamente para el acceso. La revista ya ustedes ya definieron. Ajá, exactamente. Ajá, exactamente. Hola. Sí, ya, este, ¿quién compartir su pantalla? ¿Estás viendo mi, mi documento? Sí. Bueno, eh, permítame ver la cosa. Entonces. Eh, sería, entonces. Normalizar, eh. Ese olor sí ya está marcado. Ya está bien marcado. Ok, sí, de verdad. Debo ser una, esa, esa computadora. No, 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 no. Normaf. En la N. En la parte principal da eso. Sí, si gustas, te voy guiando ahí, hacia abajo. Ajá. Ahí del lado izquierdo, hay una, hasta el lado izquierdo, hay que irnos. Ahí, org name, por favor. Instituto de Geología y Geoquímica. Lo marcamos como org, div, uno. Ahora, Madrid, City. Madrid, nada más. Ajá. Como City, Ciudad. Y España, Country. Hay que normalizarlo. Hay que normalizarlo. Ajá. Justo así. Ahí buscamos Spain, SP. Ajá. Y Find. Ahora buscamos en el momento en el que. No entiendo. Mira, lo está cerrando. Chin. Déjame yo, déjame una cosa, por favor. Pero ese antiviru está, supuestamente está todo, todo apagado. Yo creo que es el programa. Bueno. Voy a abrir de nuevo. Yo no sé por qué. ¿Qué pasaría entonces? ¿Por qué lo está cerrando? A lo mejor, no sé si tenga o muchas ventanas o programas abiertos. O tal vez la memoria RAM es un poco como saturada. Bueno, tal vez. Nada, lo que pueden hacer ustedes, vayan adelante y yo voy a reiniciar mi equipo y entro para atrás de nuevo. Para ver si se, algunos procesos se, que estén arriba. Como yo tenía la computadora abierta. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a reiniciar el equipo. Yo luego voy al video, entonces. Sí, está bien. Vamos a continuar. Sí. Y ya en los videos, pues, puedes posteriormente realizar el ejercicio o, bueno, nosotros te mandaríamos a, más bien, creo que tú ya tienes una ahí en la, en los documentos que te enviamos, tienes una, este, carpeta que dice marcados. Ahí ya están todos los documentos marcados. Ok. Vamos a continuar con la marcación de él. Resumen. Vamos a subirnos un nivel de donde estábamos, por favor. Y vámonos hasta el final del lado derecho de la segunda línea de etiquetas. Tenemos una etiqueta que se llama XML Abstract. Recordemos que esta es para marcar los resúmenes. Aquí la tenemos. Y seleccionamos el idioma. Más bien, lo dejamos con el idioma que ya trae. Ahí seleccionado. Español. Le damos OK. Ahora, las palabras clave se marcan con la etiqueta KWDGRPKeywordGroup con asterisco, por favor. Seleccionamos el idioma español y le damos OK. Recordemos, es KWDGRP con asterisco para marcar automáticamente las palabras clave. Ya de esta manera está seleccionado, está marcado todo. Únicamente checamos que si se hayan marcado las etiquetas individualmente con la etiqueta KWD. Y entonces procedemos a marcar el Abstract. Igual con la etiqueta XML Abstract que está en la segunda línea de etiquetas hasta el final. Casi. Pero aquí ya vamos a seleccionar el idioma inglés que es el idioma que está abajito de español. Le damos OK. De esta manera. Ahora seleccionamos Keywords. Las Keywords con KWDGRP KeywordGroup con asterisco, por favor. En la segunda línea de etiquetas, ahí está nuestra etiqueta de KeywordGroup con asterisco. Se queda el idioma inglés, entonces le damos OK. Y de esta manera ya quedan marcados nuestros dos resúmenes y nuestras dos palabras clave. Nuestras dos secciones. Ahora vamos a seleccionar el historial recibido, aceptado. Y utilizamos la etiqueta de HIST que tenemos aquí en la segunda línea de etiqueta. En la H, recordemos que está ahí por orden alfabético casi todas las etiquetas. Entonces en la H es la única etiqueta HIST. Nos vamos hasta el lado izquierdo de nuestras etiquetas y vamos a seleccionar la primera fecha que es la de recibido. Vamos a marcar esta fecha con la primera etiqueta de la primera etiqueta de la segunda línea de etiquetas es Receive. Checamos de que sí sea nuestra fecha indicada 2016-02-28 y le damos OK. Ahora procedemos a seleccionar la segunda fecha. Y marcamos con ACCEPTED. ACCEPTED está aquí en la segunda línea de etiquetas. Revisamos 2016-06-20 y le damos OK. De esta manera ya terminamos la marcación de nuestro documento, no de nuestro documento, no de nuestro front. El front del documento abarca hasta la fecha de, en este caso, de recibido y aceptado. Entonces procedemos a irnos hasta el final porque tenemos tres referencias en este caso. Recordemos que hay que seleccionar toda la sección. Y en la primera línea de etiquetas, primero nos subimos de la segunda línea de etiquetas, nos subimos un nivel. Para estar en el primer nivel, aquí todos juntos, por favor. Y vamos a seleccionar la etiqueta de REFS en la primera línea de etiquetas, aquí a un lado de QUOTE. Le damos ahí y ya automáticamente nos debe de identificar el título de la sección referencias con SECTITLE y cada una de las referencias con una etiqueta de REFS. De esta manera. No sé si todos vamos aquí bien. Sí, 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 vamos bien. Perfecto. Entonces, en la segunda línea de etiquetas, debemos de derivarnos hacia abajo de la etiqueta REFS para localizar todas las etiquetas que van dentro de esta etiqueta REFS. Vamos a aquí, en este caso, tenemos un orden. Tenemos el 1, el 2 y el 3. En algunos casos, algunas revistas ordenan de esta manera todas sus referencias. Entonces, tenemos que marcar también estos números de identificación porque, en este caso, la revista está citando con números y no con autor fecha. Los números los pusimos resaltados en un marcador verde y deben de ir de esta manera dentro de paréntesis para que el programa los identifique de manera automática y haga los cruces. Entonces, vamos a seleccionar nuestro número 1 y lo marcamos con la etiqueta de LABEL. LABEL está en la segunda línea casi hasta el principio, después de TEXTREF. Marcamos LABEL. Y ahora procedemos a marcar los autores. Seleccionamos ambos autores, Aranzazú L y Rondón J, con autores con asterisco. Recordemos, autores con asterisco está al principio de la segunda línea de etiquetas y le damos OK. Aranzazú L y Rondón J, con autores con asterisco. Procedemos a 1999, marcamos como fecha, date. Está en la segunda línea de etiquetas, aquí. Checamos que esté bien y le damos OK. Ahora seleccionamos el título de esto que es un libro. Todo lo que esté en cursivas lo seleccionamos. Y nos vamos hasta el final, casi hasta el final de la segunda línea de etiquetas, a la etiqueta que dice Source, con asterisco, por favor. De esta manera ya queda marcado. Ahora vamos a seleccionar Bogotá y Corpoica. Ambos datos los seleccionamos porque ahora vamos a usar una etiqueta que se llama PubLock, PubName, con asterisco. PubLock, PubName, con asterisco. Nos va a marcar ambos elementos de manera automática, si es que están bien acomodados, como aquí los tenemos. Primero el lugar y luego la editorial que publica este libro. PubLock, PubName, con asterisco. Está en la segunda línea de etiquetas, aquí. Y nos debe de identificar Bogotá como PubLock y Corpoica como PubName. Vamos a, hasta el lado izquierdo de nuestra barra de etiquetas, porque la segunda etiqueta también tiene una, un número, el cual debe de ser identificado como Label. Recordemos que está casi al principio de la segunda línea de etiquetas. Seleccionamos el número, nada más sin el punto. De esta manera y lo etiquetamos como Label. Berrio C es el autor de esta, de este, que es como un artículo dentro de un, de una página web. Vamos a seleccionar Berrio C y lo marcamos como Authors. Con asterisco, recordemos, por favor. No le asignamos un rol. Y de esta manera ya queda marcado Berrio como surname. C como first name. Date. Enfermedades en los cultivos de toma, de tomate. Lo marcamos como Art Title. De esta manera. Sitio web se puede quedar así. Va dentro de unos corchetes. Estos son los códigos de los corchetes. Recordemos que se debe, automáticamente el programa nos cambia corchetes por estos códigos decimales. O, sí. Creo que son los códigos decimales de HTML. Esa información no la marcamos. Nos pasamos hasta Zipa, Zipa y Zafruits. Que es el source. Con asterisco, por favor. Seleccionamos la dirección web. Y la marcamos como URL. La etiqueta URL está hasta el final de la segunda línea de etiquetas. URL. Y ahora vamos a proceder a modificar nuestra etiqueta de ref. Para cambiarle el tipo de documento que es. Porque no es un journal. Como le pusimos Art Title, se cambió a journal. Pero es una página web. Web page. De esta manera. Procedemos con la marcación de la última referencia. Es la 3. Marcamos el 3 como label. Recordemos. Label. Calvo Villegas, y. Es el autor. Autors con asterisco. Recordemos. Está en la segunda línea de etiquetas. Casi al principio. Y le damos OK. Calvo Villegas quedaría como surname. Y como first name. 2009 como date. Revisamos. Y le damos OK. Esta es una tesis. Aquí está. Este. Señalado. Que este documento es una tesis. Bueno. También hay una etiqueta especial. Para marcar las tesis. Pero primero vamos a. Marcar. El título de la tesis. Como source. Todo el título. Hasta antes de. El punto. Lo marcamos como source. Recordemos que está hasta el final. Casi hasta el final. De la segunda línea de etiquetas. La etiqueta source. Con asterisco. Y aquí vamos a seleccionar. Toda la información. Que tenga que ver. Con la tesis. Desde tesis. Hasta la. Hasta Costa Rica. Porque esta información. La vamos a marcar. Con la etiqueta. TES. GRP. TES. GRP. Está. Casi hasta el final. De la segunda línea. De etiquetas. Antes de URL. Está. TES. GRP. Hace alusión. A TESIS. O TES GRP. TESIS GRP. Sí. Porque vamos a agrupar. Toda la información. De nuestra tesis. En esta etiqueta. Posteriormente. Nos va a abrir. En la primera línea. De etiquetas. Hasta el lado izquierdo. De nuestra primera línea. De etiquetas. Tenemos. Subetiquetas. De TES GRP. Maestría. Lo vamos a identificar. Como. Únicamente. La palabra de maestría. Como. Degree. Va a identificar. Este dato. Como. El grado. De. De. Publicación. O digamos. El grado. En el que. El autor. Se tituló. Se graduó. Para hacer esta tesis. Maestría. Degree. Facultad de agronomía. La marcamos. Org. Div. Ya que es. Una subentidad. De la universidad. De san jose. Facultad de agronomía. Como. Org. Div. Universidad de san jose. Como. Org. Name. Que también estamos. Recuerden. En la primera línea. De etiquetas. San jose. La identificamos. Como city. Y costa rica. Finalmente. Como country. Cuando nosotros. Utilizamos. La etiqueta. De test group. Nos va a cambiar. El tipo de documento. Automáticamente. A tesis. Aquí ya no debemos. De. Hacer ese cambio. Y de esta manera. Quedarían marcadas. Nuestras referencias. Ahora vamos a proceder. A marcar. El body. De este artículo. Recordemos. Que hay que seleccionar. Todo el cuerpo. Del artículo. Salvamos. Por cualquier cosa. Primeramente. Hay que salvar. Y también. Nos subimos. Un nivel. Tanto. De la primera. Como de la segunda. Línea de etiquetas. Hay que subirnos. Todos los niveles. Por favor. Aquí al lado. Org. Div. En la primera línea. De etiquetas. Le damos. Hacia arriba. Y en la segunda línea. De etiquetas. Nos tenemos que ir. Hasta el final. Hasta el final. Donde está Bolid. Hacia arriba. También. Y hasta el lado izquierdo. Nos vuelve. A pedir. Que subamos. Hacia arriba. Bueno. Es un pleonesmo. Pero bueno. Nos subimos. Por favor. Hasta el primer nivel. De esta manera. Ya seleccionamos. Todo. El cuerpo. Del artículo. Para marcarlo. Como. El body. Si. Seleccionamos. Hasta. Antes. De las referencias. De esta manera. Seleccionamos. De esta manera. Nos vamos. Hasta el lado derecho. En la etiqueta. XML. Body. En la segunda línea. De etiquetas. Debemos. De estar aquí. Entonces. Le damos ahí. En XML. Body. Por favor. En este caso. Las citas. En el texto. No están. Identificadas. Como. Autor. Fecha. Es otro tipo. De citación. Entonces. Le vamos a poner. Que no. Nos va. A desplegar. Las secciones. Y subsecciones. Que tenemos. Dentro de nuestro. Cuerpo. Del artículo. Revisamos. Que todo esté bien. Y le damos. Ok. De esta manera. El programa. Ya nos va a hacer. También. Algunas. Identificaciones. De manera. Automática. Si nos vamos. A introducción. Podemos ver. Que. Las referencias. Numéricas. O más bien. Las citas. Numéricas. Ya están. Marcadas. De manera. Automática. Refiriéndose. Respectivamente. A las referencias. Que tenemos. En el listado. Hasta el final. Debemos. Bueno. Podemos ver. Que aquí. En la referencia. En la cita 1. Hace referencia. A la R1. La cita 2. Hace referencia. A la R2. La cita 3. Hace referencia. A la R3. Entonces. Aquí. En realidad. No tenemos. Muchos elementos. Más que las ecuaciones. Las ecuaciones. En este caso. Las colocamos. Como. Están. Están. Marcadas. Con. Un marcador. Así. De color. Azul. Agua. Para que ustedes. Puedan localizarlas. De manera. Más fácil. Vamos. A proceder. A hacer. La marcación. Automática. De estas ecuaciones. Nada más. Son cuatro. Son cinco. Me parece. Porque tenemos. Ecuaciones. Que están dentro. De su propio párrafo. Como esta. Que tenemos aquí. Pero también. Si ustedes. Nos vamos. Si ustedes. Pueden ver abajo. También tenemos. Ecuaciones. Que están dentro. De los párrafos. Si. Entonces. Vamos. A. Utilizar. La etiqueta. Más bien. Ahora vamos. A utilizar. Función. De regex. Marcob. La función. De regex. Marcob. Está. En la pestaña. A un lado. De complementos. Ya. Debemos. De tenerla ahí. Ya que todos. Checamos. Que nuestra instalación. Estuvo correcta. Y así. Entonces. Vamos. A. A darle. A regex. Marcob. Y buscamos. La etiqueta. Que dice. Ecuación. Con asterisco. Ecuación. Con asterisco. Nos va a ser. El trabajo. De marcar. Automáticamente. Todas las ecuaciones. Aunque no las seleccionemos. Si nosotros le damos ahí. El programa. Nos va a sacar. Una ventana. En donde nos va a proporcionar. Información. Sobre cuántas. Ecuaciones. En nuestro documento. En este caso. Me menciona. Que. Se encontraron. Cinco ecuaciones. Y nos pregunta. Si queremos continuar. Le decimos que sí. El programa. Va a aparecer. Como que se cierra. De esta manera. Pero. Está. En realidad. Haciendo el proceso. De marcación. Si. Dependiendo. De la velocidad. De nuestro. Ordenador. De nuestra computadora. Pues se va a tardar. Un poquito. En hacer la marcación. Y también. Depende. De cuántas ecuaciones. Tengamos. En nuestro documento. Si. Entonces. Vamos. A revisar. Que la marcación. Se haya hecho. De manera correcta. Aquí también. Tenemos unos. Llamados. A las ecuaciones. Los llamados. A las ecuaciones. También. Los debemos. De marcar. Son llamados. Que en este caso. Nosotros. Los resaltamos. Con un marcador. Lila. O violeta. Entonces. Que. Dentro de la sección. De materiales. Y métodos. La subsección. Muestreo. Está el llamado. A la primera fórmula. La fórmula 1. La vamos a marcar. La seleccionamos. Fórmula 1. Nos vamos. Hasta el lado derecho. De la primera línea. De etiquetas. Recordemos. Que para la. El cruce. De estas etiquetas. Es. Xref. Xref. Es la última etiqueta. De la primera línea. De etiquetas. Hasta el lado derecho. Por favor. Le damos. Xref. Y aquí. En ref type. Vamos a seleccionar. Fórmula. Ya que estamos. Haciendo un cruce. Un llamado. Con la fórmula 1. Vamos. A. Colocar. El prefijo. E. Y le damos. El identificador 1. Entonces. Quedaría. Ref type. Fórmula. Read. E. 1. En label. No colocamos nada. Y le damos. Ok. De esta manera. Julio. Hola. Mi equipo todavía está. Esperando. Ah, ya. Los demás. Este. Si pudieron. Realizar este ejercicio. Si vamos bien. O nos esperamos. La mía. La mía. Sí. Avanzó. Perfecto. Gali. ¿Cómo vas tú? Julio. Te veo en el video. Perfecto. Nos vemos en el video. Sí. Tenemos que apurarnos. Porque. Se supone que hoy. Ya tenemos que hacer la generación de XML. Para que no nos coma el tiempo. Bueno. Va a tener que seguir. Porque no puedo hacer. Me uno. Entonces. A ver el video con. Sí. Sí. Por favor. Ya. Después. Si pueden hacer el ejercicio. Con los videos que subamos a YouTube. Este. Cualquier duda. Pues obviamente. Nos vamos a tener que estar comunicando. Posteriormente. Después de. Bueno. Posteriormente. De. De terminar con el. El. Con el. El taller. Porque. Pues seguramente. Van a seguir surgiendo dudas. Y. Ustedes saben que. Este. Este es un. Una pequeña muestra. Nada más de la marcación. Sí. La marcación. Depende de la revista. Pero cada revista. Es un mundo muy diferente. Y cada revista. Tiene sus propios elementos. Particulares. Entonces. Pues. Vamos a estar en comunicación. No hay ningún problema. Vamos. A continuar con la marcación. Entonces. De la fórmula dos. La fórmula dos. También tenemos que hacer. Hacer el cruce. Con xref. En la primera línea de etiquetas. Hasta el lado derecho. Ya. Se quedó. El tipo de. De referencia. De cruce. Como fórmula. Y ahora. En vez de. El. E1. Nos va a hacer referencia. Al. E2. De esta manera. Le damos ok. Y. Listo. Ahora. Las ecuaciones. También debemos. De asignarles. Un ID. Recordemos. Que el ID. Es importante. Para que. La marcación. Puede hacer referencia. De manera. Este. De metadatos. A esas. Fórmulas. Entonces. Equation. Aquí. Hizo algo raro. Se supone. Que. Esta. Ecuación. Debería. De. Nada más. Quedar. Como un párrafo. En sí. Hay una etiqueta. De párrafo. Que es la de P. Aquí. En rojito. Que. Está abriendo. Pero. No está cerrando. Esto. No nos va a permitir. Generar el. XML. Si nosotros nos vamos al final de esa ecuación. Notamos que no hay una etiqueta que cierre. Entonces. Con mucho cuidado. Vamos a eliminar. De manera manual. Esa etiqueta. Sin usar el botecito. Es decir. Utilizamos el teclado. El backspace. La etiqueta. De backspace. Para borrar. Esa etiqueta. De manera manual. Entonces. Ya tenemos nuestra etiqueta. Que abre. De equation. Y nuestra etiqueta. Que cierra. De equation. Vamos a seleccionar. Bueno. Vamos a poner el cursor. Dentro de la etiqueta. De equation. Porque vamos a tener que asignarle. El ID. Con la. Con la función. De editar. Con el lapicito. Que tenemos aquí. Editamos. El ID. Hay que asignarle. El correcto. Es E1. Borramos lo que tengamos ahí. Y asignamos. E1. De esta manera. Equation. Ya va a contar. Con su ID. E1. El cual. Pues aquí. Nos va a hacer. La función. De cruzar. También. Con el llamado. De la fórmula 1. De la ecuación 1. Julio. Una pregunta. A mí. En la ecuación. No me aparece el dibujito. De la. Este. No bajito. Bajito. En la ecuación. Solo me aparece el párrafo celeste. A este mismo dibujito. La misma. La misma ecuación. Bueno. Si no aparece. Pero eso no es una imagen. Es una imagen. Es como la representación gráfica. De la ecuación. Porque si ustedes notan. Pues nos desglosó toda la ecuación. Con fórmula. Con digamos que con codificación de etiquetas. Este es un lenguaje propio de otro estándar de metadatos. Que se utiliza únicamente para marcar ecuaciones. Entonces probablemente no le vayamos a entender muy bien qué es lo que significa. Pero aquí hay instrucciones de cómo se van a acomodar. Los elementos de esta ecuación. ¿Cuál es esa mamá? Ya una vez publicado. Se va a tener que ver como lo tenemos aquí en la gráfica. Si no aparece. No se preocupen. Ok. No se preocupen. Lo importante es de que la etiqueta MMLMA. Contenga todos los elementos de la ecuación. Porque finalmente. Nuestra ecuación se va a ver de manera textual. No como imagen. Si. Se va a ver como texto. Ya lo vamos a ver ahora que nuestra compañera Marta haga el ejercicio de hacer la visualización. De estos. De este ejemplo de fascículo. Dentro de nuestro simulador digamos del sitio cielo. Porque también queremos que ustedes vean cómo es que se van a visualizar los documentos. Una vez publicados ya en su sitio de cielo. Pero de esta manera. Es como se marcan las ecuaciones. Vamos a la segunda ecuación. Y también borramos la P que abre. Que no cierra de ecuación. Antes de ecuación. Hay una etiqueta de párrafo que abre. Pero que no cierra. ¿Sí? Esto es un algún problema del programa. A lo mejor no hizo bien el trabajo de identificar automáticamente las ecuaciones. Sí lo hizo. Pero hay veces que el programa comete errores. Nosotros los tenemos que corregir. Para que se generen de manera adecuada nuestros XML. Vamos a borrar de manera manual. Como lo hicimos en la primera fórmula. Esa etiqueta de párrafo. P que abre. Antes de ecuación. Por favor. Para quedar así limpiecita. A ecuación. Obviamente le vamos a tener que volver a. Le vamos a tener más bien que asignar otro ID. Porque esta no es la E1. Digamos. Vamos a usar la función de lápiz. Con el cursor dentro de la etiqueta ecuación. Pero le vamos a cambiar el E1 por E2. De esta manera. Y le damos OK. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Por favor. Síganme. Puntualmente. Porque no nos podemos equivocar. Cada quien va a hacer su ejercicio de generación de XML. Y si hay algún error. No nos va a generar el XML. Obviamente. Vamos a tratar de ayudarlos también a ustedes. Pero lo óptimo sería que no. Que a todos nos saliera el mismo resultado. Ahora vamos. Voy a cambiar la visualización. A visualización de diseño de impresión. Para que. Pueda. Visualizar. Así de una sola vista. Toda la ecuación. Que tenemos dentro de un párrafo. Después de la segunda fórmula. En un parrafito que está abajo. Que empieza por último. Con los datos obtenidos. En el laboratorio. Y en el campo. Ahí tenemos una ecuación. Que está dentro de un párrafo. Las etiquetas de ecuación. No se llevan muy bien. Con las etiquetas de párrafo. Como lo he explicado. Entonces. Aquí lo que debemos de hacer. Es eliminar toda la información. Que no. Pertenezca a la etiqueta. MMLMAD. Que está en un azul. Como agua. Entonces. Con cuidado. No la podemos borrar. Con la función de botecito. Porque nos va a borrar. Toda la. Toda la etiqueta. Incluyendo también. La MMLMAD. Entonces. Tenemos que hacerlo. De manera manual. Sí. Vamos a borrar. Ya sea con suprimir. O con la etiqueta. Con la. Tecla de backspace. Vamos a borrar. Todo lo que tiene que ser. Equation. Graphic. También borren la gráfica. La imagen. También la borramos. La etiqueta de graphic. También la borramos. Pero cuidamos. De no borrar. La etiqueta. MMLMAD. Que tenemos aquí. Esa debe de estar completa. Sí. Sí. Y nos vamos al final de la ecuación. Y borramos también la etiqueta de equation. Que está en morado. Que cierra. Por favor. Así de esta manera. Únicamente. No borramos la coma. Porque esa sí es parte. Digamos que del texto. Entonces. Quedaría de esta manera. Nosotros tenemos que hacer. Esto con todas las ecuaciones. Sí. Es una manera en la que. Nos va a ayudar. El programa. Generar el XML. Ya con las ecuaciones. Y se va a ver. Dentro del párrafo. Esta ecuación. Pero debemos de dejarla así. Únicamente. Con la etiqueta. MMLMAD. Que es la que describe. Los elementos. De la ecuación. De manera textual. Vamos hacia abajo. En la sección de resultados. Y discusión. Hay otra ecuación. Que está. Dentro de un párrafo. Sí. Hay que hacer exactamente. Lo mismo. Borramos equation. Que abre. La etiqueta en morado. De equation. La etiqueta de graphic. Con todos sus atributos. Y valores. La representación gráfica. También la borramos. Y la etiqueta de graphic. Que cierra. También la borramos. Borramos igualmente. Equation. Que cierra. La etiqueta. Que está después de. MMLMAD. Borramos todo. Excepto. La etiqueta. MMLMAD. Y todos sus elementos. Que están dentro. Nos los borramos. Esos los dejamos. Para que se visualicen. De manera textual. Dentro del párrafo. Ahora. Vamos. Si lo hicimos. Esto. De manera correcta. Ya vamos a proceder. A marcar. La última fórmula. Que es la fórmula 3. La fórmula 3. Está. Antes de. Del llamado. Más bien. Antes de la fórmula. Gráfica. Del. 3. Está el llamado. Fórmula 3. En morado. Recordemos. Que utilizamos. La etiqueta. Xref. Que está. En la primera línea. De etiquetas. Hasta el final. Tienen alguna duda. Alguna pregunta. Hasta aquí. Si no. Vamos a continuar. Aquí hay que darle. El ID. De. E3. Porque este es el llamado. De la fórmula 3. Si. Vamos en orden consecutivo. Le damos. Ok. Y ahora procedemos. A borrar. De manera manual. La etiqueta de párrafo. Que está antes de equation. Porque es una etiqueta. Que abre. Pero acá no cierra. Con la etiqueta equation. Ya nos va a exportar. Esta. Esta ecuación. Como un. Como ecuación. Como un párrafo. Digamos. La ecuación. Como un párrafo. Entonces no necesitamos. Otra etiqueta de párrafo. Porque no tenemos texto. Ni tenemos otra cosa. Que no sea la ecuación. Entonces. Esa etiqueta. La borramos. De manera manual. Para dejar así. Empieza en equation. Le asignamos el ID. Recordemos. Con el lápiz. El cursor. Dentro del etiqueta equation. El ID. De esta ecuación. Es la E3. Le damos. Ok. La representación. Gráfica. Ya está aquí. Y listo. Vamos a salvar. Y el último elemento. Que tenemos. Hasta abajo. Perdón. La pregunta. Sí. Gali. Entonces. Cuando las ecuaciones. No están dentro de un párrafo. Se dejan. Entonces. No se elimina. La etiqueta equation. Sí. Cuando están dentro de un párrafo. Sí. Cuando hay texto. Ajá. Cuando no. Están dentro de un párrafo. Y digamos. Que la ecuación. Es su propio párrafo. No se. No se elimina. Se mantiene. Entonces. Todo igual. Sí. Porque normalmente. Son ecuaciones. Que tienen llamados. Las ecuaciones. Que están dentro de texto. No tienen llamados. Sí. Bueno. Yo nunca he visto una que tenga llamados. A lo mejor sí. Pero. En este caso. No. Sí. Cuando estén dentro de párrafos. No es únicamente. Se deja la etiqueta. MML. MAD. Que es la representación. Digamos. Este. De metadatos. De las ecuaciones. Pero. Nada más. Se deja así. Porque. El caso. Es de que. Si ustedes. Dejan la etiqueta equation. Dentro de un párrafo. Les va a marcar un error. Al generar el XML. Porque. Digamos. Esta función. Se. De. RegEx Markup. La que hace el etiquetado. Se desarrolló. Acá en México. Por. El equipo de informáticos. De aquí de cielo. Digamos. Que es como una función. Complementaria. Que se hizo. Para hacer la etiquetación. De. 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 De las ecuaciones. De manera textual. Ya. Actualmente. Por lo menos. La colección. De cielo. La red cielo. Ya. Lo que. Lo que aconseja. Es que todas las ecuaciones. Ya se manejen. De manera. Este textual. Sí. Sobre todo. Para fines. De visualización. Y también. Para fines. De. Intercambio. De metadatos. Sí. Una. Una ecuación. Que está dentro. De una imagen. Eh. Es complicado. Que haya. O comunicación. A nivel de metadatos. Cuando se tiene. Una imagen. Es lo mismo. Que comentaba. En este día. Con relación. A las tablas. Es lo mismo. Sí. Y bueno. De esta manera. Terminamos. La marcación. De las fórmulas. Si no existen. Más dudas. Vamos a marcar. El último elemento. Que está hasta abajo. Que es una cita. Más bien. Es una nota al pie. Que muchos. De los documentos. Actualmente. Tienen. Esta información. Sobre cómo citar. El artículo. Que nosotros. Estamos consultando. Esto se puede marcar. Como. Una. Nota al pie. Genérica. Seleccionamos. La información. De esta nota. Cómo citar. Este artículo. Todo hasta el final. Así. Y vamos a utilizar. La función de. FN. GRP. Con asterisco. Por favor. FN. GRP. Está en la segunda. Línea de etiquetas. Aquí. Al lado de DOI. Con asterisco. Por favor. De esta manera. Nos va a agrupar. Toda la. Nota. Dentro de una etiqueta. FN. GRP. Así. En color naranja. Y en color café. Está la. Identificación. Individual. De esta nota. Solamente. Que aquí. No le podemos dejar. El cero. Le asignamos. FN. Uno. Por favor. Lo pueden cambiar. Así. De manera manual. Con mucho cuidado. Sin borrar. Las comillas. Por favor. FN. Uno. Como ID. FN. Other. Y ya. De esta manera. Ya. Que. Se va a visualizar. Esta nota. Al pie de página. Como parte. De las notas. Finales. De este artículo. En algunos casos. Esta información. Viene. En los. En. Los PDF. Si no viene. Pues obviamente. No la marcamos. Sí. Pero es información. Que es. Este. Luego. De bastante utilidad. Sobre todo. Para las personas. Que están. Con su. Que van a citar. Este. Este documento. Sí. Entonces. Le damos. Salvar. Y listo. Vamos a salirnos. Del programa. Con el monito. Guardar. Y salir. Con el monito. En la. En. En la barra de íconos. Guardar. Y salir. Y listo. Las personas. Que no nos pudieron seguir. O que no pudieron. Estar. Aquí. En el trabajo. Directamente. Hicieron la marcación. Pues. Podemos irnos. Al. Al ejemplo. A. A. Yo lo hice ya. Perdón. Yo tomé. El archivo. Marcado. Que usted. En diario. Lo pasé. A la parte mía. Para poder generar. El XML. Eso era lo que les iba a comentar. Justamente. Que de. De los documentos. De práctica. Que les. Que les pasamos. Ahí en. En la carpeta. De marcados. Ya están marcados. Todos los documentos. Y pueden hacer. La sustitución. De. De ese documento. Para que podamos. Generar el XML. Ahorita. A continuación. Sería. Lo que. Lo que. Lo que vendría. ¿No? Ahora. Para continuar. No sé. Si hasta. Hasta aquí. Todo claro. Tienen alguna duda. Algunas. Este. Preocupaciones. Este. Confesiones. No sé. Vamos bien. Vamos bien. No. 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 No hay desertores. Todo. Todo bien. Bueno. Si. Si todos. Vamos bien. Hasta aquí. Terminaríamos. La marcación. Ya. De nuestro. Facículo. Ejemplo. A continuación. Mi compañera. Patricia. Les va. A. A. Hacer. La muestra. De cómo vamos a generar. El XML. No se salgan del programa. Si ya se salieron. Abran. 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 De nuevo. Porque tenemos que. A partir. De. De. Del programa. Marco. Se hace la generación. Del XML. Del XML. Con el Word. Por favor. Entonces. Si gustan. Ir abriendo. El primera. El primer documento. Para que Pati. Nos vaya. Guiando. Sobre la generación. Sí. Primero. Les voy a hacer una presentación. Y después. Ya generamos. Primero. Les voy a hacer una presentación. Para explicarle. Explicarle. Perfecto. Pati. Gracias. Bien. Voy a compartir mi pantalla. Ahí me dice que la ven. Yo que tal. Voy a tener eso un poco. A ver que. Que internet está usando. Están viendo. Ya se ve tu pantalla Pati. Ok. Bueno. Les voy a. A. Dar una breve explicación. Pues. Para que vayan conociendo los. Los botones. De la generación. Del XML. Verificación. De los informes. Del programa. El documento. Como ya estamos viendo. Por ahora. Por ahora. No es un. El Word. No es un XML. El XML. Se genera. A partir de dicho documento. Word. Que estuvieron. Marcando. Y los botones. Para generar el. El markup. Son estos. Es este. Este es el botón. El primero que vamos a usar. Ahorita que lo hagamos juntos. Es el botón. XML. Que lo genera. El segundo botón. Que. Que vamos a utilizar. Es este XML. Con palomita. Ese. Ese. Cuando nosotros lo utilicemos. Vamos a observar. Otro. Otro tipo de informe. Y. El último botón. Que. Utilizamos. Al generar. El. El. XML. Es este botón. De data. Con palomita. Ese botón. De data. Con palomita. Este nos va a informar. Precisamente. Sobre los datos. Que fueron. Marcados. Como les comentaba. Están las tres etapas. Son los tres. Este. Botones. El botón. De XML. Lo que nos va a mostrar. Son nombres. Normalizados. Vínculos. Con otros archivos. Imágenes. PDF. Entre otros. Reporte de errores. Estructurales. Del. Del XML. Si. Si lo subiera. Y pues. Si los hay. Los tenemos que ir a corregir. El. Segundo. Validador. Es el. 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 De estilo. Este reporta. Inconsistencias propias. Del. Del estilo de cielo. Prefijos. Erróneos. Falta de atributos. Valores. Erróneos. Inconsistencia. Entre etiquetas. Por ejemplo. Que se nos haya. Olvidado. Cruzar. La marcación. De una. Filiación. Con. El autor. Se va a dar cuenta. El programa. Y lo va a evaluar. Y ahí se. Ahí va a salir. Lo mismo que el validador de contenido. Que es este botoncito de data. Va a reportar errores encontrados en el contenido de los datos. Y lo que les comentaba la relación con las etiquetas. Por ejemplo. Y consistencias en los DOI. El programa lo que hace es identificar si el DOI es correspondiente con lo que está registrado en Crossred. Que es donde podemos observar. Que es donde podemos observarlos. Bueno. Podemos ir a buscarlos hoy. La falta de afiliaciones. Sobre todo. Lo que más reclama es la falta de la etiqueta Org Name. Falta de elementos de acuerdo al tipo de documento que estamos marcando. Falta de elementos fundamentales. Como un source en las referencias que se les haya olvidado. Errores en fechas. Mala identificación del tipo de referencias. Por ejemplo. Que hayan marcado como tipo de referencia. Journal. Un libro. Le va a faltar la etiqueta Art Title. Y de eso se da cuenta el programa. Pues le digo. Era muy breve. Vamos a la práctica. Entonces. Como ya les comentaba mi compañero Julio. Pues lo ideal es que abran ya su programa. Porque si se salieron del documento de ecuaciones. Que estaban marcando ahorita con él. Les debió quedar así la pantalla. Seguramente. Si es que no cerraron el Word. Todos tienen la pantalla. Digamos así. Porque lo que vamos a hacer es abrir. Ok. Porque lo que vamos a hacer es abrir nuestro primer documento. Porque pues vamos a empezar precisamente. Por nuestro documento 1. Entonces. Como ya. Ya. Ya saben. Vamos a ir a nuestra. A nuestra ruta. Donde ya sabemos que están nuestros archivos. Cielo. Serial. Prode. Volumen. Número. Markup. Guión. Bajo. XML. Cielo. Guión. Bajo. Markup. Y vamos a abrir nuevamente nuestro archivo número 1. Porque ahora sí ya lo vamos a convertir. Entonces lo que vamos a hacer ahora. Es ir a la pestaña de complementos. Y en complementos vamos a, como ya saben, a entrar a la marcación. A la marcación de TD. Y aquí pues ya está marcado. Como, como vimos. Hace un momento. Voy a tratar de, de, de aumentar el tamaño de mi pantalla. Disculpen. Para que puedan ver ustedes los, los botones. Pero. Pero. Este. Bueno, ahorita se está tardando un poquito porque. Aumenté el tamaño de la pantalla. Porque no, no alcanzaban a ver bien mis botones. ¿Es cierto? Sí, se veían chiquitito. Sí. Ya los aumentó un poquito más. Este. Entonces ahora sí. Ya tenemos el documento abierto. Entonces ahora sí vamos a utilizar nuestro botón de XML solito. El, el, el solito. No sé si lo, si se, ahora sí se alcanza a ver. Le damos clic ahí. Incluso si ustedes se colocan en el, en el, colocan ahí el cursor. Dice ahí generar XML. Ya le dan clic. Este. Y pues esperamos a que, a que termine el proceso. El mío aún no termina, pero ya va, ya va. Sí puede que el Word les, les ponga así como Word no responde, pero pues es que está, está convirtiendo. No sé si les, les está convirtiendo a ustedes también. Bueno, ya me salió una pantallita que ya es enero. Ah, ya me, me, me gano. Qué extraño. Esa computadora abierta, está, está, bueno. Ahí dice que. Eh, report of high. Source pack. Órale, qué bien. Package. Vemos al primer ganador. Sí. Ya. A ustedes les arrojo, supongo que esta es la pantalla que usted está viendo. Package. Les está, está lo primero que les pone, pues es el informe de archivos. Les está diciendo dónde van a encontrar estos archivos. Eh, bueno, los archivos fuente, eh, como ya sabemos, están en SRC. Nos dice la ruta del paquete. El paquete se refiere a, a dónde vamos a encontrar nuestros XML generados. En este momento, si nosotros nos vamos a la, a la carpeta de la marcación, este, ya nos generó precisamente una, una carpeta llamada Cielo Package. Y ahí está el XML generado. Y eso es lo que, lo que nos está informando aquí. Nos está diciendo ruta del paquete, Cielo Serial, Prode, Volumen Número, Marco Bion Bajo XML, Cielo Package. Siempre se va a llamar así la carpeta, donde van a estar alojados. El nombre del archivo original, nosotros le habíamos nombrado A1, Bion 3, Bion 4. Pero, lo, cuando se genera el XML, lo que hace el programa es normalizar el, el nombre. Con normalizar me refiero a que lo que hace el, el programa es poner primero este numerito que ustedes ven aquí. Es el ISSN de la revista, seguida de las siglas, Prode, seguida del volumen, 52, seguido del, del número, 205. Y va a poner por último la primera página, la primera página de, de nuestro documento. Dice total de archivos vinculados, pues es el PDF, es un PDF que está vinculado a esta, a esta editorial. Y, y pues los, los archivos nos los, nos los nombra así como ya les expliqué. Dice aquí el total de archivos en el paquete cero, lo que pasa es que esta editorial no tiene imágenes. Entonces, por eso no, no dice algo al respecto. Eh, esto de total de HRF, son los cruces, pero no, no había cruces de imágenes, entonces, por eso dice cero, perdón. Total de archivos no encontrados en el paquete, lo mismo, es el asunto de las imágenes, que la editorial no las tiene. Y, eh, la manera en que ustedes pueden saber si el, si el XML fue generado correctamente, es que tienen que ver esto, 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 al final, tiene que salir nada. Porque aquí abajo, si hubiera errores, aquí abajo, eh, aparecerían, aparecerían errores de DTD. Pero no hay nada. Como no hay nada, pues, se generó bien. Entonces, si a todos ya les arrojó esta imagen, esta pantalla, perdón. Podemos ir a darle clic al siguiente validador, que es el XML con palomita. Una pregunta, perdón, Pati, una pregunta. ¿Sí, sí obtuvieron esta pantalla de resultados? Sí, es lo que les pregunto, porque es para continuar. Bueno, yo solo tuve. Sí, a mí me salió bien. Igual. Sí, en el momento, en el momento en que a alguien no le haya salido como está en mi pantalla, por favor, este, nos dicen, porque sí hay que ayudarles. Es importante. Entonces, vamos ahora, como ya todos andan aquí, igual como yo, vamos a darle clic al XML con palomita, que está acá. No sé si lo alcanzan, a ver. Le damos clic. Y como ya veíamos, aquí lo que nos está mostrando es un informe del estilo del XML generado. Si hubiera errores, acá arrojaría rojo. Habría un color rojo como por aquí, una línea roja, y diría, una línea roja que diría cuántos errores hubo. ¿A todos les arrojó esta pantalla que a mí, igual que la mía? ¿O a alguien le arrojó un color rojo por ahí? No tengo rojo. El número de arriba fue el que cambió. A mí me sale 2.64, entre paréntesis. ¿A quién, este, este? Ajá, ese. Ah, no, no le sale así 2.5, .3. No, me sale 2.64. Y a mí también. Ajá. Con la mía. ¿Eso será un error, Oralia? ¿O podemos...? Bueno, es que eso significa que ellos tienen una versión más actual del Pack Tools, entonces eso viene con la instalación nueva, tal vez, tal vez, este, hay que hacer algo para actualizar, porque ellos, según entiendo, están más adelante que la que tú estás mostrando ahorita. Ah, ok. Porque dijeron 2.6, ¿no? 2.64, parece que tiene una versión más actual con ustedes. Ah, sí. Ajá. Entonces yo pienso que no hay ningún problema, Pati, o sea, después veríamos si se puede actualizar la tuya, pero si el sistema no lo ha hecho y no te manda ningún problema, se puede quedar así. Ah, ok, gracias. Pues sí, mientras no les haya salido alguna línea roja aquí arriba y si les quedó así como todo en azul, significa que vamos bien. Entonces ahora vamos a generar, bueno, todos, todos, este, sí tienen así su pantalla, sin rojo, sin rojo. Sí, yo no tengo rojo. Muy bien. Entonces ahora vamos a generar nuestro siguiente validador que va a tener más elementos. Y es el data con palomita. Ahí tienen un, un, este, un icono que dice data con palomita. Entonces le vamos a dar click. A mí aquí me salió que, bueno, aquí lo primero que les pone, pues es la, la fecha y la hora en que se está generando este XML. El control de la calidad de los datos, este, nos informa el total de errores de bloqueo, cero, fatal es cero, errores cero, advertencia seis y errores de criterio tres. Ahorita los vamos a ver. Nos informa, nos informa, nos informa sobre los datos del documento y de la revista. Nos informa, nos informa los cruces de afiliación que hubo aquí. Y aquí abajo, pues ya comienza a decirnos un error, bueno, se llama como error de criterio. Estos errores de criterio suelen suceder en documentos de este tipo, precisamente en las editoriales. Entonces, lo que aquí el programa está informando es que le hacen falta las referencias. Y no, pero muchas veces, casi siempre, una editorial pues no tiene referencias. Y eso es lo que lo que está informando en esta primera, en este primer recuadro. Lo siguiente que nos está informando es que este documento tiene problemas de acuerdo a los criterios de la colección Cielo, pero sobre todo de Brasil. Aquí el otro error que nos está informando es que la editorial, no sé si se fijaron, pero nuestra editorial, la sección se llamaba igualito que el título. Ese error lo pusimos a propósito porque es muy común que la sección se llame en las editoriales, nada más he visto que sucede que la sección se llama igual que el título del documento. Y eso es un Cielo, lo considera un error de criterio porque, como es que se puede llamar el editorial igualito que la sección. Este tipo de errores sí permiten la publicación del documento, bueno, cuando ustedes ya tengan su propio Cielo, sí permite la publicación, pero no son considerados para generar informes bibliométricos, indicadores bibliométricos. ¿Por qué? Pues tiene ahí, no tiene referencias, no tiene cruces de referencias, la editorial se llama igual que la sección. Bueno, nosotros si nos encontramos este error y la revista como tal, así lo tiene el documento, el, 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 perdón, así tiene su información, pues no tenemos mucho que hacer ahí, porque pues ellos así decidieron dejar la información y les digo, este error de criterio sí permite la publicación del documento, pero les digo, no son, no, no será considerado para generar indicadores bibliométricos. Ese es el único asunto con los errores de criterio cuando salen. Eh, Pati, me salen esos mismos, pero como errores de bloqueo. ¿De bloqueo? O sea, acá arriba, lo dice. Y arriba me los marcas, sí. Ajá. ¿Error de bloqueo uno? Dos. Tiene dos. No me digas. Sí. A ver, lo que, lo que puede estar pasando ahí es que no se instaló el archivo que, que comentamos de Cielo México. ¿Se acuerdan que comentamos de un archivo que dijimos, este, este tiene los criterios de Cielo México? Si nosotros los dejamos el, el de, el de Brasil, puede ser que, que este, que nos marque algunos, algunos errores, porque nosotros no hemos adoptado todos los criterios que propone Brasil. Entonces, pudiera ser algo así. Ah, ok. ¿Alguien más tiene ese resultado? Si no, ahorita lo verificamos, Edgar. Yo tengo también el dos. También, este, también les marca errores de bloqueo. Eh, dice el número dos. Aquí les pone un color morado más intenso, digamos. Sí, a ellos le ponen morado. El mío sí está igualito al tuyo, Pati. Ah, ok. Yo tengo morado aquí. Entonces, debe ser lo que comenta Oralia. Pues, no, no sé si quiere, dejo de compartir mi pantalla ahora. Este, para resolverlo. Si quieren lo vemos, si, si fuera eso, este, igual y se resuelve, y si no, pues vamos a seguirle buscando. Eh, ajá. A ver, déjenme nada más, busco yo aquí, en esta máquina, ese archivo para mostrárselos. Sí, para, antes de continuar, porque si no, pues todo, todo les va a salir mal. Pues, solo que les va a bloquear, que no van a poder, eh, les va a dar reporte, pero no van a poder generar otras cosas. Ese archivo, eh, por lo pronto, cada quien puede localizar en su equipo, el, en el, la carpeta BIN, eh, un archivo. En esta, en la carpeta BIN. Ajá, entonces, eh, a ver, les voy a compartir un poquito mi, mi, este, mi pantalla para mostrarles. Ah, miren, ahorita, eh, en su, donde ustedes tengan instalado, instalado Cielo, seguramente está algo parecida a esta ruta. Está, en mi caso, se llama Cielo 96, BIN, en el caso de ustedes, posiblemente sea solamente Cielo, BIN. En, en esa ruta, hay un archivo que se llama Cielo Collection INI. Ajá. Ajá. Cielo Collection INI Example. No, o sea, debe haber, hay un example, pero el example hay que renombrarlo para que sea efectivo, y se llama nada más INI. O sea, hay, hay dos, no sé si ve mi pantalla, o sea, en mi pantalla se ven dos. Sí, hay dos. Entonces, había un ejemplo, y entonces el, 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 reeditamos el, el archivo para que nos quedara con las condiciones que queríamos, y ya no fuera el ejemplo, sino ya sea el de la implementación. Entonces, hay uno que se llama Cielo Collection INI. Ahora, pregunta, ¿sí ven mi pantalla de edición? La que acabo de poner. Sí, sí. Ahora, yo abrí mi archivo Cielo Collection INI. Es un archivo muy, ¿no la ven? El archivo no. Entonces, ¿entonces saben qué? Yo no, yo no, yo no lo veo sin el example, yo lo veo, eh, Cielo Collection INI con el ejemplo. Entonces, entonces nos falta ponerlo. Ahorita se los paso por aquí, por el, por el, este, por el chat. Nada más quisiera primero que, que entendiéramos de qué, de qué se trata. O sea, denme. Yo tomé ese ejemplo y lo copié y le puse la ruta, porque nada más son tres líneas, ¿no? Así es, solo que en general la recomendación es no, no editarlo porque ese archivo viene luego de, de Linux. Y cuando lo editamos con Windows, luego le llega a poner algunos códigos raros y no nos damos cuenta y luego llega a fallar. Entonces, la, la recomendación es, este, no, no editarlo con Windows. Este, entonces, o hacerlo con mucho, mucho cuidado. A ver, un segundito. Y les voy a mostrar, este, pues toda mi pantalla mejor para. Ahora, ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, ahora sí. Entonces, miren, el archivo se llama así, o sea, como decían ustedes, hay dos. Tenemos un ejemplo y tenemos el, que no dice ejemplo, tenemos dos. Ajá. El ejemplo, pues es un ejemplo y nunca lo va a tomar el sistema como archivo del sistema. Pero si le quitamos el example, entonces sí nos lo va a tomar como parte del sistema. Ajá. Ajá. Entonces, debemos de tener un collection inisolito. Ahora, ¿qué tiene este collection inisolito? Tiene nada más estas líneas que ya Edgar nos dijo, o sea, tiene nada más estas. Dice, se requiere, este, codificación de, de fórmulas. Lo, está encendido. Se requiere, eh, codificación de, de tablas. Está encendido. Y aquí dice que, eh, está apagando un bloque. Que si estamos nosotros en, en desacuerdo con los criterios de la colección. Aquí esta no me queda clara. Lo que sí es que nosotros en algún momento, por ejemplo, como México, Brasil empezó a hacer la codificación de fórmulas y ecuaciones mucho antes que México. Entonces, para nosotros, para evitar los errores de bloqueo, nosotros lo que le poníamos aquí era, como nosotros no hacíamos codificación ni de fórmulas ni de tablas, aquí le poníamos off. Y de esa manera, ya el validador no nos sacaba, este, errores de bloqueo cuando la fórmula no estaba codificada. Pero una vez que nosotros alcanzamos ya, ya el entendimiento, el conocimiento de, de marcar las fórmulas y empezamos también a pedirlo como colección, entonces ya se quedó en on, on. De tal forma que cada que, que nos, este, cada que validamos, nos, y que no esté la, la tabla codificada o las ecuaciones codificadas, nos va a recordar que eso, este, está mal, que debemos decodificarlo. Entonces, ahorita podemos hacer los ejemplos con las condiciones que tenemos y después ustedes ya pueden analizar cuál les conviene, o cómo les conviene tener esta, esta, estas líneas para que, para que puedan ustedes, este, obtenerlos, todo el procesamiento del archivo, ya sea que bloqueen o que no bloqueen. Porque si nosotros no bloqueamos, a veces no nos damos, no nos damos cuenta y nos pueden mandar alguna tabla no codificada, pero marcada como tabla y entonces el sistema no nos diría, no nos advertiría esa situación. Por eso lo tenemos encendido, para no dejar pasar esos casos y regresarla con el editor para que las tablas o ecuaciones se codifiquen. ¿Me explico más o menos o, este, o, por qué es este, qué es lo que nos, cuál es la función de este archivo? O sea, que son como restricciones de ciertos criterios que cada uno tiene en su colección. Así es. Así, así es, o sea, pero puede ser, como dices, puede ser por colección, o sea, la, la colección de Brasil que siempre va... La colección de Brasil que siempre va más adelante, pues, este, pues, seguramente, todo eso lo va a restringir, pero si vamos más atrás, es posible que no, que no nos convenga dejar el archivo tal cual. Pero yo opino que vamos conociéndolo más, nada más saber de qué se trata y después ustedes deciden. Ahora, lo cierto es que este archivo debe estar en este, en este directorio, en Cielo, BIN, debe de, debe de estar. Pregunta, ¿les falta ese archivo a ustedes o si lo tienen? A mí me falta, y ya recuerdo por qué, porque yo reinstalé nuevamente, porque en el tutorial de julio sí aparecía mover el archivito. Y yo al reinstalar no hice ese paso y más o menos que esto fue lo que me pasó, porque a la licenciada Mari sí le sale. Ajá, es posible, es posible. Entonces, sí, esa mención de ese archivo también está en el tutorial y también está en las indicaciones que tenemos en México. Pero obviamente está el archivo disponible como lo tenemos en México, que ya les decía, yo son estas tres líneas. Si ustedes en algún momento dicen, es que yo requiero, no, no lo voy a usar así, lo voy a modificar, lo pueden modificar, solo que háganlo con mucho cuidado, porque, bueno, les comento mi experiencia. Una vez yo lo modifiqué en Windows y marcaba errores por diferentes partes y yo no ubicaba por qué, y era porque Windows, a la hora de editarlo con este editor, le metí otros caracteres que no son visibles, pero que están ahí, y eso causaba problemas. Entonces, este, moverse con mucho cuidado con este archivo. Entonces, por lo pronto lo que podemos hacer, lo voy a cerrar, es pasarles este archivo, pasarles este archivo y que lo coloquen justo en esta, en esta ruta. De esa manera vamos a ver si se solventa ahorita el problema que observamos. Ok. Sí, entonces voy a dejar de compartir y pasarles el archivo. Aquí no lo tenga, se llama igualito, o sea, si existe ya otro archivo ahí puesto, lo va a sobreescribir y no hay problema, son solamente esas tres líneas. Entonces, ¿a quién le falte? Puede poner ese. ¿Alguien lo está haciendo? Bueno, de mi parte yo tengo el archivo. Ok, y te marcó lo mismo que a Pati, el validador. Dice Edgar que sigan. Ok, este, no sé, ¿quién más? Gali, te zapasó. Ah, no, aquí está también. ¿Sí, también lo tienes? Ya lo tengo, revisé el equipo, voy a entrar al documento. Ok, entonces, dos minutos mientras. A mí, a mí no me aparece. ¿Qué no te aparece? O sea, la, tengo el archivo, pero no me aparece lo que le aparece a Edgar. A ver, podríamos, este, podríamos ver tu pantalla. Bueno, yo me conecté con el iPad porque mi computadora, y bueno, ya ha notado usted silencio, porque mi computadora se actualizó recientemente, he tenido que anotar todo en papel, o sea, y estoy trabajando con el, pero tengo una pregunta para Patricia, que, que me, el archivo que se está tomando para la conversión en XML es el último, el cuatro. No, el uno, estamos. Ah, el uno, ok. Sí, comenzamos con la. Ahora mismo lo puedo. Ajá, con la editorial. Una pregunta. Descargué el archivo INIT, lo coloqué en la carpeta BIN, cerré el programa, lo abrí de nuevo, y entré al documento 1, y le di a validar a XML data, a la opción data, y me salió el error 2. Ah, es que primero, siempre, siempre, el primero que se tiene que utilizar es el botón de generar XML. De nuevo, tengo que hacerlo nuevo, entonces. Que lo genere de nuevo. Que hacer todo de nuevo, generar el XML. Ok. Después el otro con palomita, y ahora sí el data. ¿Y eso lo sobrescribe? ¿O lo genera otro archivo con otro ID, por ejemplo, número 2? No, lo sobrescribe. Te genera ya un XML, digamos, en caso de que hubieras hecho alguna corrección, ya te sobrescribe el XML con la corrección que hubieras hecho. Ok. Bueno, a mí me sale exactamente igual que a Patricia. Sin ningún problema. Entonces ya quedó. ¿Dónde? Ok, pero... A ver, es XML. Comparte mi pantalla. Ajá, ¿tú compartes tu pantalla o yo les comparto para que vean? Yo no comparto nada. Ok. Ok. Para generarlo de nuevo, ¿dónde? No es acá, ¿qué se le da? Ajá, ahora ya puedes darle clic en data. Ese, ese que generaste del Packet Tools, está el cheque. Ese, ese es el, el del XML con palomita. Entonces, ahora sí, ya puedes darle clic en el data con palomita. Ah, te volvió a salir el horario. A ver, vamos a ver. Está en mi carpeta. Míralo ahí. Y ahí está, aquí está, el que mandó a Orania. A mí sí me, ya ahora sí sale naranja. Le puedes, este, puedes bajar el documento, Galip. Sí, ¿quién? Nos está compartiendo. ¿Cuál documento? Soy yo que estoy compartiendo. El que está, el de Word, por favor. A ver, abajo. Más, por favor. Sí. Nada, si quieres, yo lo cierro de nuevo y lo genero. Es que a lo mejor. Ok. Eso que a ti te marca como error de bloqueo, a nosotros nos marca como error de criterio, simplemente. A ver, puedes, este. Bajar más, por favor. Más, 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 más. Ajá. Hasta el final. No hay errores. Puedes regresar a tu marcación, por favor. Ahí en. Ah, es que no estás dentro de marco. Ah, sí. Ahí en donde dice MKP, por favor. MKP. Ajá, MKP a un lado del signo de interrogación. La primera, la primera línea. En, en la primera línea, al final. No. No, la primera línea. En la de íconos. A un lado de, del signo de interrogación. Sí, no, la interrogación. Sí, ¿a ti? Al lado. Ah, ahí. Esa es para regresar a la marcación. Ok, le doy. Por favor. ¿En la verdad acá? Ajá. Sí, nada más quería ver si estaba correcta tu, tu marcación. No veo errores. La verdad es que a lo mejor y si nos pudieras pasar el documento, Gali, y lo revisamos para indicar algo, pero sí, no sé si sea algo de la marcación o si sea algo del, de la instalación de tu programa, supongo que, que no. Si te vas a tu carpeta donde están los documentos, por favor. Sí, los documentos de Word. En serial. Ajá. Pero ahora, en vez de irte ahí, ya nos generaron varias carpetas. La de cielo package, por favor. Ajá, esa. Ajá. Pues sí se generó tu XML. El XML es el que está ahí. Es ese. Entonces, este, pues habría que checar qué es lo que pasa, por qué pasa, por qué te manda ese error de bloqueo. Está raro porque a lo mejor es algún dato que, que insertaste dentro del Word. Yo, yo supongo. Ahí sí se abre. Aquí está el XML. Ajá. Está muy bien. Pues sí. Bueno, es lo que yo pudiera aportar. Pero a Edgar, no de República Dominicana. El de Panamá. El de Panamá. Les pasa. Edgar, ¿qué fue lo que tú hiciste? Porque tú tenías el error 2. Sí, agarré el archivo que mandó Auralia, lo copié y en la carpeta BIM la pegué. Ahí está, ¿verdad? Cerré todo y abrí de nuevo como había Patricia mostrado. Y ya salió naranja la lista y los blocking se volvieron criterios. ¿Cómo tú lo abriste? Cuando tú cerraste y abriste de nuevo. Tú entraste y fuiste directamente al documento. No, no, no. Como cielo. El icono de cielo. Después busco un archivito. Ok, yo lo voy a cerrar. Déjame cerrar este editor. Aquí doy la duda. Ok, le diste aquí al documento. No, yo como tengo el Office 2010, no sale nada, así sale, sale bastante. Bueno, yo le voy a Browns. Sí. Y yo lo tengo aquí. Cielo. El marco. Ahí siempre están los botones. El uno. El uno. Luego entonces, le voy a caberla. Nos metemos a la marcación. Luego entonces. El botón de XML solito. Este. Ah, ese no fue a ese que le vino porque no se me activó. Yo creo que ahí que está el tema. Ok, vamos a ver. Creo que ahí se va a resolver. Bien. Luego entonces, yo creo que sí se va a resolver ahí ahora. Le doy. A la XPT con palomita. Ahí. Luego entonces, yo creo que sí que se va a resolver. Ahora sí, el data con palomita. Ahí está. Ahí está cero. Ah, muy bien. Sí, era eso. Sí, ya se volvieron de materia y no de bloqueo. Bueno, gracias. Déjame dejar de compartir. Bueno, entonces, si alguien tiene algún problema, si no, podemos continuar. Pati, ¿tú crees que ahorita en cinco minutos puedas? ¿Ya se terminó de ver todo el diagnóstico de ese archivo? Sí, porque es cortito. Ya nada más les explico qué más nos muestra la calidad. Y ya, sí, como en cinco minutos ya, ya termino. Porque pues mañana vamos a continuar con el otro documento, con el artículo original. Porque bueno, ya como ustedes ya, ahora sí ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Bueno, solo les quería explicar que les informa el validador los datos del autor. Aquí nos identifica que no tiene ORSI. Efectivamente no lo tiene. Y nos informa aquí sobre la institución, cómo fue marcada y cómo se generó la marcación de nuestra institución. Estos, estos, por lo regular, esta parte del copyright lo van a ver en este color como una advertencia. Pero bueno, este es un criterio que aplica más, pues cielo, cielo, Brasil. Lo que esperan es que nosotros le pongamos copyright en las imágenes por lo regular. Pero bueno, este, este warning se, pues se ignora, se deja así porque es una advertencia y realmente esa información el documento no la tiene. Luego nos da un informe sobre la licencia que está utilizando esta revista, este documento. Y ya, como esta es una editorial, pues no hay informe de fórmulas, ni de tablas, ni de imágenes, ni nada de otro elemento. Y bueno, eso es todo lo que contiene este informe de la editorial. Y como ya veían con mi compañero Julio, acá arriba, en la primera línea de íconos, al final van a encontrar una etiqueta que se llama MKP. En MKP siempre la vamos a utilizar para regresarnos a la marcación. Y nos tenemos que regresar a la marcación porque, bueno, lo recomendable es que al regresarnos a la marcación, ya se activa el botoncito del muñequito y ya con el muñequito podemos guardar y salir porque ya hemos terminado de generar el XML de nuestro primer documento. Y pues sí, nos tenemos que salir porque tenemos que generar el siguiente, pero bueno, eso lo veremos mañana. Y era lo único que les quería comentar ya por último.